En 1989 nace la Universidad Andrés Bello, una de las casas de estudios más grande y con mayor prestigio del país, entregando a sus alumnos una formación académica de acuerdo al mundo de hoy, con bases éticas, integrales y de excelente calidad profesional. Primera Universidad Privada en Investigación La investigación cumple un rol muy importante en la formación de nuestros alumnos y en el quehacer diario de la Universidad Andrés Bello. En nuestros laboratorios y aulas, equipos de investigadores desarrollan diversos proyectos financiados tanto de forma interna como externa. Entre ellos, tres proyectos de Iniciativa Milenio, 23 proyectos Fondesit, 3 proyectos Mese Sub y 93 proyectos con financiamiento interno. Derecho a financiamiento con aval del Estado para alumnos nuevos y antiguos. Cumplir un rol de profundo contenido social, brindando a todos los jóvenes igualdad de oportunidades para acceder a títulos y grados universitarios de gran reconocimiento, es uno de los valores de nuestra Universidad. Primera Universidad Privada en otorgar licenciaturas en cuatro años y magíster en uno o dos años adicionales. La UNAP cuenta con más de 25.000 alumnos, 57 carreras y sobre 100 programas de posgrados impartidos en los campus, República, Casona de las Condes, Viña del Mar, el Centro de Investigaciones Marinas de Quintay y la ciudad de Rancagua. Esto la convierte en una de las casas de estudios con mejor infraestructura a nivel nacional. Deporte, Cultura y Arte Buscar el desarrollo integral es uno de los principios que distinguen a la Universidad Andrés Bello. Por esta razón, otorgamos becas deportivas y generamos diversas instancias donde nuestros alumnos puedan participar y destacarse en actividades de índole deportiva, cultural y artística. Extendemos esta vocación a estudiantes de enseñanza básica y media de todo el país. Más de 12.000 alumnos han participado en nuestros interescolares. Acreditada oficialmente por la CENAP El prestigio que distingue a la Universidad Andrés Bello se construye con dedicación, trabajo y un fuerte compromiso por la educación. Valores que hoy nos convierten en una importante casa de estudios acreditada oficialmente por la CENAP. Primera universidad privada en número de profesores con jornada completa. El staff de reconocidos académicos que posee la UNAP, entre los que se cuentan premios nacionales de diferentes disciplinas, se caracteriza por formar de manera íntegra a sus alumnos, preparándolos para una sociedad globalizada y un mercado competitivo. Opción de doble graduación con universidades europeas y norteamericanas. Hoy la UNAP cuenta con un amplio programa de convenios internacionales que permiten abrir cientos de posibilidades para que tanto alumnos como profesores internacionalicen sus carreras y aprendan de nuevas experiencias en el extranjero. Asimismo, más de 1.000 alumnos de universidades de todo el mundo han visitado nuestras aulas. Tercera universidad con mayor presencia en medios de prensa nacionales y regionales. Contribuir de forma activa a la sociedad con la difusión de diversas temáticas que estimulen el desarrollo y avance de nuestro país es uno de los objetivos de la Universidad Andrés Bello y una de las principales razones por la que hemos sido la tercera universidad con más publicaciones en prensa y la primera en medios regionales. Algo que hubiese sido muy difícil sin el apoyo de ustedes, periodistas y editores, de todos los medios de comunicación del país.